Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión les voy a hablar única y exclusivamente de mi experiencia con Italki. Les comenté que iba a hacer otro video porque nada más había tomado una clase y había sido la gratis. Entonces, reservé otras cinco clases con la misma maestra. Y bueno, después de ver que mi maestra era buena, dije, ¡ah! Pues si es buena, puede haber mejores. Entonces, intenté tomar clases, no, no intenté, tomé clases con otros dos profesores de ahí, que bueno, pues a veces nos vamos con la pinta, ¿verdad? Dicen que para hacer hay que parecer y bueno, estas clases ya eran a mitad de precio, no eran gratis, solo la primer clase te la dejan gratis. Así que yo les recomiendo que la tomen con un profe que cobre muy caro para ver por qué cobra tan caro y cuál es su metodología y después me puedan platicar. Me fui con maestros que tenían más o menos la paga promedio, que son como entre 10 y 13 dólares por clase, es una hora de clase. Cuando ya lo hablas, hay clases por media hora, obviamente a mitad de costo, que nada más es pues conversar con el maestro. Para este tipo de clases yo no te puedo dejar mi opinión porque realmente no hablo inglés, tengo una pronunciación pésima y realmente no se me da. Soy de esas cabezonas que de verdad no me entra, de plano no me entra. Y bueno, con estos maestros, la primer clase que tomé, definitivamente, bueno, después de mi maestra, definitivamente no me gustó nada. Él se concretó a decirme que me iba a escuchar y que bueno, que mientras él me entendiera, no había problema porque me estaba dando a entender y era la idea, ¿no? Y que no me iba a corregir nada. Y bueno, pues yo me puse a hablar como si estuviera platicando con la pared y ya cuando de repente pues yo me quedaba callada. Él solamente me hacía preguntas como, ¿trabajas? ¿A qué horas vas a trabajar? Y yo tenía que contestar. Y yo le contestaba y la verdad no me hizo ni una sola corrección. Ni una sola corrección. Y vaya que hablo muy mal. Esa fue toda la media hora, así que no me gustó nada. Y de repente dije, ups, si yo hubiera contactado a este maestro como mi primer clase, hubiera quedado totalmente decepcionada de la aplicación. Con el segundo maestro, acabo casi de tomarla, creo que fue ayer o ayer, el maestro sí me corregía, solamente estuvimos hablando, me dijo que eso era todo lo que íbamos a hacer. Solamente estuvimos platicando un poco. Sí me corregía, pero su voz la modulaba muy bajito. Entonces yo le decía que no lo escuchaba, que si podía hablar un poquito más alto. Y de repente decía como, ah, pero volvía a modular la voz demasiado bajo. No entendí tan bien. Y bueno, pues sí, obviamente me corregía y creo que, pues como los mudos, ¿no? Nos dábamos a entender y sacamos estrategias entre los dos. Pero eso fue todo, no me gustó. Definitivamente me quedo con mi primer maestra. Les voy a dejar aquí en la descripción del video el nombre de ella. Realmente es buena. Busca estrategias y metodologías para las necesidades de cada quien. Te corrige cada palabra. Y si la sigues diciendo mal, te la vuelve a repetir. Y te dice, no, entre y, o, no. Otra vez, no, no. Hasta que la dices correctamente. Si estás platicando de algo, te interrumpe y te dice, eso está mal. A mí eso me gustó. Si eso no te gusta, pues obviamente mi maestra no estaría bien para ti. A mí me gustó que me estuviera corrigiendo todo el tiempo. Ella me dijo, sabes qué, tienes bastante vocabulario, pero bastante desordenado y tenemos que darle orden. Entonces, me gustó porque, pues creo que es la manera en que yo aprendo a, pues las cosas, ¿no? Cuando alguien te está corrige, 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 lo estás a repite, repite, repite. Entonces, a mí me gustó ella. Con lo que respecta a los otros dos, pues me quedaron a deber. Y bueno, nada más les quería comentar este video de esta aplicación. Les voy a dejar también aquí en el, en los comentarios el link de la aplicación. Y bueno, pues nada pierdes. Una clase es gratis. Gracias por ver. Estamos en contacto. Por cierto, quiero abrir una sección. No se me fue el nombre. No es cierto. De día, día, de, a, día enigmático de historias ancestrales, que son historias de nuestros abuelos que nos contaban, que no tienen explicación, pues que tú a lo mejor podrías pensar que son de miedo o que simple y sencillamente pues no tienen explicación. Ojalá que puedan verlos y ojalá que podamos seguir creciendo. Muchísimas gracias por ver. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.